¿Qué es la pandemia de la emergencia sanitaria? Y salió una nueva resolución del Ministerio de Turismo que habilita y que obliga a los prestadores, a estas agencias que venden turismo estudiantil, a ofrecer una vez levantadas las restricciones de circulación en el territorio nacional, que los obliga a ofrecer a todos aquellos que hayan contratado unos nuevos itinerarios de viajes. Nuevo itinerario de viajes que van a tener que brindarle dos opciones en un periodo de 60 días, una vez levantadas todas las medidas dispuestas de restricción de circulación. Para que reprogramen estos viajes, puedan reprogramarlos, le van a tener que ofrecer dos itinerarios a todo el grupo, y el grupo en sí va a tener que aceptar uno de los itinerarios que tienen que respetar la estacionalidad, las condiciones de contratación sin ningún tipo de modificación, o puede solicitar el reintegro del dinero de lo abonado. Este es un reintegro parcial porque las agencias de turismo van a poder retener hasta un 25% de los valores abonados, pero ese reintegro se hará efectivo 60 días después de haber acordado estas reprogramaciones. Van a tener un tiempo de 12 meses para reprogramar los viajes, y en el caso de no aceptar ningún tipo de itinerario, porque por distintas posibilidades no quieran aceptar, van a poder ser beneficiados con la devolución de los importes abonados con una retención del 25%. Pueden acercarse, como antes, a las 150, o pueden comunicarse directamente a los teléfonos 444-9318, 444-9240, pueden hacerlo a partir de las 8 de la mañana hasta las 18 de la tarde, que van a ser asesorados respecto al tema, y podemos ir haciendo una base de datos, la idea es hacer una base de datos de quizás cuáles son los alumnos y los padres de las instituciones, para poder ponernos en contacto con aquellos agentes de viajes que hayan vendido a los grupos de alumnos estos viajes.